¡Suscríbete al canal! 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 No tengo suficiente espacio para... Imposible, no puedo llevar más cosas. Es un altar muy elaborado, debía de ser un dirigente importante. Imposible, no puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. La influencia inca es inconfundible. La tumba del último emperador. La secta debió de afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. ¡Qué falta! Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está... ¡Aquí! ¡No! Aquí el comandante Ruh. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo a Portroth. ¡Honorato! Dale esto a Atsli. Es el legítimo heredero. La Belinda Narfaititi es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resíste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. ¡Gracias! 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 ¡Te veo! ¡Casi listo para partir! ¡Voy para allá! ¿Y un urato? Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. ¿Ah, no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto de mi hijo. Ahora te pertenece. Me queda duda. Luchó. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kulkan se haga con ella. Inician los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unudatu perdurará entre nosotros. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwab Yaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro año. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. El corazón de la caja. Es mejor que nada. Es mejor que nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios ha pasado en la ciudad? No, 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 no. No, no, no. No tengo suficiente espacio para eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera. Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. ¡Encontradla! Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Vamos allá. Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. No logrará eludirme. Esta vez no podrá estar lista. Estará por ahí. No veo nada. ¿Y vosotros? Nada. Cuando te encuentre, será tu fin. ¡Suscríbete! 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 Si así fuera, estaría disparando. ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es un buen escondite! ¡Esto es una mierda! No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Clara, ¿estás bien? Menudo terremoto. Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo está todo por los aires. No, Jonas, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Te encontraré. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Te encontrarás muy bien. No puedo convencer a tu disputa de la desiclizador. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. La trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador Paititiano, ni siquiera él puede comprender realmente qué es esta caja. Pero yo sí, y sé que no debería estar al alcance de cualquiera. Sería una catástrofe. Solo los más puros deberíamos decidir cómo usar el poder que encierra esta caja de plata. Y por eso mismo debo ocultarla. No tengo suficiente espacio para eso. Equipo Tau, Kroft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Kroft va hacia vosotros. Madre mía. La atraparemos. Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. Ya lo habéis oído. Manos a la obra. Adelante. ¿Qué pasa? ¡Muere! ¡Ay, Dios! ¿Dónde están los refuerzos? ¿Alguno de vosotros ha pasado por aquí? Hay algunas ramas rotas. El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la luz. No tienes buen aspecto. No tienes buen aspecto. No tienes buen aspecto. No tengo suficiente espacio para eso. No tienes buen aspecto. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.